Este año, los feligreses de la Iglesia Católica que desean participar en el tradicional miércoles de ceniza deberán hacerlo bajo ciertos protocolos de salud para evitar más contagios por COVID-19, así lo informó la arquidiócesis de Monterrey. El cambio más significativo es pedir a los fieles que participen en esta ceremonia desde casa. Para ello, los párrocos entregarán la ceniza desde un sábado antes para evitar así un gran número de asistencia a los templos el miércoles 17 de febrero. Para quienes no puedan acudir ese sábado, se colocará un espacio en las iglesias para que los feligreses puedan llevarla a casa durante el resto de la semana. Quienes decidan acudir a las iglesias el miércoles de ceniza podrán hacerlo, solo que a diferencia de otros años, los sacerdotes solo harán una bendición general previo a la imposición de la ceniza, después se colocarán cubrebocas y no establecerán comunicación directa con los fieles durante la aplicación de la misma. La iglesia pidió recordar que con el miércoles de ceniza inicia la cuaresma, fecha que debe de llevar a la reflexión, ya que es justo cuando los fieles reviven los misterios de la muerte y resurrección de Cristo. Para Noticias 28, Ana Acevedo.